Penal para River, se va a adelantar Montiel Atención 30... Ay, no me rompan las pelotas con el VAR La co... Amigas, amigos, día dificilísimo, partido dificilísimo Porque recordemos que River perdió 3-0, 0-3 en el Monumental Así que, bueno, ahora está por arrancar el partido Estoy muy nervioso Voy a hacer ahora unas respuestas rápidas ¿Por qué no estoy grabando con el resto de los chicos? Porque yo estaba de vacaciones en Costa del Este con ellos Entonces grabábamos juntos Ahora estoy desde casa ¿Por qué no me junto desde casa para grabar con ellos? Porque todos vivimos lejos Y es un bardo juntarnos Aparte después yo ando con el micrófono, con el reflector Con transporte público, me pueden caer choreando No tengo notebook Así que tampoco es que puedo trasladarme a otro lugar Para editar desde la casa de otro, no sé Así que, bueno Por eso estoy reaccionando acá solo Otra cosa que me decían en los videos anteriores Es por qué no ponía yo la pantallita abajo Que se veía a veces por momentos mal Edité con una computadora que estaba a punto de morir Edité con un programa que yo no conocía Y, bueno, por eso es que cada vez Los videos parecían Chotos, en definitiva Pero ahora yo estoy en mi casa Tengo mi Premiere Tengo mi compu que la conozco Así que hoy la edición va a ser buena Y, bueno, amigas, amigos Qué más decir para esta intro Decirles que estoy con la camiseta Con la que ganamos el 2018 No sé ya qué cabalas usar Me puse esta camiseta Estoy acá con la copa de vino De River Plate Con un vinito Malbec Que también cada vez que tomé vino jugando River ganó El tipo aprovecha Es el mandado a un sorbo Y, bueno, amigas, amigos A confiar A confiar en que se puede dar vuelta Y, bueno, nada Estoy muy asustado Estoy muy nervioso Y ojalá que sea un lindo espectáculo Que no haya violencia Y que pase lo que tenga que pasar Obviamente mi corazón está con River Estoy rezando Estoy pidiéndole a La, Buda, Goku Homero No sé No sé A los chakras del universo Que se alineen Para que River pueda meter cuatro goles Y sin recibir ninguno Y, bueno Y si toca perder Que sea de una manera digna Por así decirlo Que sea con la frente en alto Así que, bueno Amigas, amigos Vamos a comenzar con la reacción De frente, Marco Rocha Pelota para Ronnie Señora, señores Veremos si está en un sueño No, viene Ronnie ¡Viene Armani! ¡Viene Armani! ¡Bien! ¡Así, hermano! Ahora sí ¡Padre! Ahora sí ¡Excelente, loco! Ay, no sé Me paró el corazón, boludo ¡Borrecito! ¡Borrecito! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cobró? Levantate, Mati, boludo Fue espectacular Eh, loco Cambio de guantes Dejate hinchar las pelotas ¿Qué cagones que son estos brazucas, loco? ¿Van ganando tres a ceros? ¿Están del local? ¡Dale, loco! Es cualquier cosa ¡Qué cobardes que son! Si vas ganando tres a cero ¡Jugá el fútbol! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, así, así, así! ¡Así, amigo! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, loco, hay que patear al arco! ¡Bien, bien! ¡Chileno, dale! ¡Ay, por qué no entró! ¡Dios! El peor escenario ¡El peor escenario! ¡Buscando bien el centro! ¡Roja! ¡Roja! ¡Gol! 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 ¡Vamos, paraguayo! ¡Así! ¡Con confianza! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡28 minutos y medio! ¡Primar tiempo! ¡Ah, Dios! ¡Balmeida, cero! ¡Se lo merecen, loco! ¡Chileno y Rojas! ¡Que fueron re barriados! ¡Yo también los puteé! ¡Bien, bien, bien, loco! ¡Se lo merecen! ¡Bien, bien! ¡Que se llenen de confianza, loco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Bien, bien, bien! ¡Se lo merecen! ¡Que se llenen de confianza, loco! ¡Tenemos que meterlo, boludo! ¡Tenemos que meterlo ya, por favor! ¡Estamos bien, pero si ellos nos meten en uno, estamos de nuevo en cero! ¡Tiene que entrar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está, está! ¡Gol! 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 ¡Gol, bolre! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡43 minutos! ¡Uy, Dios! ¡Tenía que entrar! ¡Pantayra, cero en Colombia a nuestro! ¡Habilitado desde ya! Bueno, decíamos... ¡Uy, Dios, a uno! ¡En estado crítico, Palmeira! ¡Bien! ¡Una puede impactar, Suárez, pero con la fe en que a ese primer golpe tanto valió! ¡A uno! ¡A uno! ¡Pero algo fundamental! ¡Aaah! ¡Podrán tener la noche que tengan, el día que tengan, sea de semana o de fin de semana! ¡River juega igual siempre! ¡La busca Nacho Fernández! ¡La va tomando Angileri! ¡A Angileri va al surdo! ¡Espera a borrar el segundo palo! ¡Segamos, tira y ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la cuchara! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Te amo, muñecos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hermoso gol! ¡Montiel, Montiel! ¡No lo puedo creer! ¡Qué bien! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Chiquillo de qué? ¡Dios! No hay tanta tardanza ¡No lo de Montiel seguro que no! Quizá de borré ¡No! Pudo haber condicionado el movimiento que para mí estaba plenamente habilitado ¡No! ¡No, después de hecho! ¡Va a ver acá! No sé si están mostrando esto ¡Boludo! ¡No pueden ser tan pocos claros los del bar! ¿Verdad? No hay nada ¿No hay offside? ¿No hay falta? ¡No te lo sé nada! ¿Qué tanto buscan, boludo? ¡Después rompe las pelotas con River River, ¡Boludo! 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 ¿Qué? ¿Pero de qué? ¡No, no, 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 no! ¡Boludo! ¡Qué hijos de puta, boludo! ¿Qué? ¿Pero de qué? ¿Pero qué cobran, boludo? No lo puedo creer ¿Cobran? ¡Cobran? ¡No! ¡Yo no estoy bien! ¡No hay capacidad! ¡Qué hijo de mil puta, boludo! ¡Después rompe las pelotas con River! ¡Boludo! 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 ¡Pero pasen la repetición, hijos de puta! ¡Pero muestranme la repetición! ¡Mostrala! ¡Ya nos mostrará a todos! ¡2-0 el partido! ¡A buscar la pelota, Armani! ¡Cómo nos roban, boludo! ¡Cómo nos roban! ¡Roja! ¡No, no, no! ¡No! ¿Dónde la arroja? Pero apenas lo toca, no lo frenó ¡Ay, Mati, por favor, pegale! ¡Penal, penal, hijo de puta! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal! ¡Penal para River! ¡Penal para River! ¡Se va a adelantar Montiel! ¡Atención, treinta y... ¡Ay, no me rompan las pelotas con el VAR! ¡La concha de la lora! ¡No se puede jugar al fútbol! ¡No se puede jugar al fútbol, loco! ¡Loco, dejate de hinchar las pelotas! ¡Qué bronca, boludo! ¡Ya nos echaron a uno! ¡Nos cagaron un gol! ¡Todavía no entendí lo que cobraron el otro, un offside de no sé de quién, boludo! ¡No entendí! ¡Veremos qué dice Otto Hitch! ¡Es que para mí... ¡No lo va a dar, boludo! ¡Pero, loco, lo echaron a Rojas! ¡Lo molestaron a Borrea, el Pedro, también! ¡No se puede jugar al fútbol! ¡No tengo voz! ¡No tengo voz! ¡Señoras y señores! ¡No es penal para River! ¡No se puede jugar, boludo! ¡No se puede jugar! ¡No se puede jugar a la pelota! ¡No se puede jugar a la pelota! ¡Porque, ¿sabés qué es lo que pasa? Después, ahí ya está, nos desconcentran, nos sacan de partido, boludo! ¡Nos echaron a uno! ¡Es una vergüenza, boludo! ¡Es un papelón! ¡No te traes que hacer en Chileri! ¡Señoras y señores! ¡No bajen los brazos River! ¡Ahí está Chileri! ¡El centro para Pablo Díaz! ¡Mira! ¡Mira, por favor, Dios! ¡Para la concha de mi madre, por favor, Dios! ¡Por favor! ¡Ay, no, no! ¡No lo puedo creer, Dios! ¡Por qué, por qué, boludo! ¡Dios, la concha de la lora, boludo! ¡Ahí busca la pelota River por arriba con Chirotti! ¡Levantaron otra vez! ¡Penaron, penaron, arbuca, borré! ¡Penaron, penaron, penaron! ¡Se levanten! ¡Ah, no cobró el árbitro! ¡Ay, no! Es que no nos va a cobrar nada. ¡Chicos, no discutamos! ¡Nos quedan un minuto, boludo! ¡Dos minutos! ¡Ya está, ya está! ¡Y lo van a amonesar, boludo! ¡Pero, para que no toquen! ¡Lo toquen, sí! ¡Lo va a ver! ¡Por favor! ¡Señoras y señores! ¡Boludo, se le sacaron amarilla al Sicario, boludo! ¡Poné una manito apenas acá! ¡Esto es penal, boludo! ¡Le cruza el brazo! ¡Le cruza el brazo! ¡No lo dejas jugar, boludo! ¡Tenés un brazo acá! ¡No se puede jugar al fútbol, boludo! ¡No se puede jugar a la pelota, boludo! ¡Nos cagaron, boludo! ¡Se terminó la mentira que quisieron instalar, derribar, boludo! ¡Nos cagaron toda la noche, boludo! ¡Y con uno menos! ¡No se puede jugar! ¡No se puede jugar! ¡Señoras y señores! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Palmeiras finalista! ¡Incidencias todas! ¡Incidencias las que quieran! ¡En conferencia de prensa! ¡Después se tiene que dar! Bueno amigas, amigos River afuera de la copa La verdad que me hace solamente agradecer al equipo Pedir disculpas si en algún momento En el largo de esta video reacción No sé, acusé Al árbitro De dirigir mal O de cobrar una jugada en contra de River La verdad es que Yo cuando grabo una video reacción Ya sea solo, con amigos O sea, siempre digo lo mismo Es dejarnos fluir O olvidarnos que está prendida la cámara Y obviamente cuando Cuando las pulsaciones y la pasión dominan O sea, la razón No hay espacio para la razón Entonces por ahí a veces reclamo Digo cosas que están mal Son producto del cuadro De estar en medio de tanto nerviosismo De tantas palpitaciones De verdad que me quedo con un sabor amargo Porque digo loco O sea, River O sea, me conmueve Saber como un equipo con 10 tipos ¿Entendés? O sea Iban adelante Iban adelante Y nos cagaron dos goles Y los flacos siguen Estaba todo muy difícil De visitante Y el Palmeiras no hizo una pija O luego este partido Está con uno menos Siempre tirados atrás Haciendo tiempo Y son finalistas Lamentablemente en el primer partido Jugamos como el orto O sea, no es que jugamos como el orto Tuvimos tres errores infantiles Y fueron 100% efectivos ellos Lástima que no pudimos descontar A menos meter uno En Monumental No, en la cancha independiente Porque si la cosa iba a ser otra Pero bueno La verdad que nada Que reprocharle al equipo Perder así loco Es irte por la puerta grande Creo que esto también sirve Para dejar de romper los huevos Con el tema de River Que metí en las pelotas Por el piso loco Se olvidan que Contra la Nuno Cagaron en la Libertadores No me acuerdo si 2017 Contraboca loco En la final Amonestan a Poncio De manera injusta Tendría que haber una roja De Pablo Pérez Que no le sacan Hubo un penalazo a Prato O sea La terminamos ganando Pero esas cosas loco O sea Ahí no hablan de River Nada Fue un partido Creo que Absolutamente de River Y por suerte También tuvo su oportunidad Armani De reivindicarse Porque hubo una Al principio del partido Que estaba debilitado Que la sacó de manera Increíble loco Si no era por esa Creo que todo el partido No se hubiese dado Este desenlace Así que nada A darle para adelante Ojalá que Gallardo Quiera renovarlo O sea Que no se quiera ir Porque este año Se le termina el contrato Ojalá que quiera Seguir un poco más En River Que es su casa Que lo amamos Que se quede Que se quede Y que ojalá Ojalá que la dirigencia En algún momento Cuando venda jugadores Pueda traerle algo Porque yo no sé Lo que puede también O sea Es una persona Que amo Que admiro Loco Así que bueno Amigas Amigas